Recientemente hemos publicado distintos videos a través de nuestros canales de YouTube que van en dos direcciones. La primera de ellas explicando a través de cifras, con datos y con números, cuáles son las razones por las que estamos convencidos de que el año 2023 probablemente será un año de recesión, no solamente en la primera potencia mundial que es los Estados Unidos, sino que probablemente esta recesión, que puede ser de menor o de mayor duración o intensidad, esta recesión probablemente se propagará a lo largo del mundo, no solamente del mundo desarrollado, sino del mundo en vías de desarrollo. Lógicamente una recesión implica en la práctica la pérdida de millones de empleos y la quiebra de miles de negocios. A esta explicación sobre la recesión le hemos dado el enfoque no solamente económico, sino un uso práctico en el campo de las inversiones, para que cualquier persona que esté interesado en gestionar su propio dinero, entienda cómo puede utilizar este nuevo escenario macroeconómico para tomar mejores decisiones. Este es el primer tipo de videos en los que nos hemos enfocado desde el final del año 2022 y en este principio del año 2023. El segundo tipo de video en el que nos hemos enfocado especialmente a través de este canal Experium Markets es explicando distintas estrategias que yo personalmente he utilizado en recesiones anteriores y creo que serán estrategias muy valiosas para tener en cuenta, para entender y para utilizar de cara a una potencial recesión en el año 2023 o incluso hasta el año 2024. Lógicamente nadie quiere que ocurra una recesión porque se entiende que los efectos sobre la economía, sobre los empleos y sobre los negocios potencialmente serán negativos. Pero dado que son eventos a nivel macroeconómico que difícilmente podemos controlar o sobre los cuales difícilmente podemos influir, lo único que podemos hacer como seres humanos, como individuos y como ciudadanos es prepararnos para enfrentar una potencial recesión, pero en el mejor de los casos no solamente prepararnos de forma defensiva, sino prepararnos en términos de nuestra ofensiva. Porque pensemoslo de la siguiente manera, las recesiones muy probablemente se conviertan en situaciones de gran oportunidad. Cuando todo está muy tranquilo, realmente las oportunidades son escasas a todos los niveles. Pero cuando estamos en un entorno de incertidumbre y en un entorno de cambio, en un entorno desafiante, en ese tipo de situaciones es cuando más se presentan oportunidades. Esto lo que quiere decir es que la incertidumbre, los riesgos y las crisis son las madres de las mejores oportunidades. Pero es el tipo de oportunidades a las que solamente tendrán acceso aquellas personas que están preparadas o aquellas personas que han desarrollado las habilidades adecuadas. Es decir, el éxito únicamente llega cuando se encuentran la oportunidad con la preparación. La oportunidad llegará en todo caso, pero poderla aprovechar sí o no dependerá exclusivamente de nuestro nivel de preparación. Pensemoslo de la siguiente manera. ¿Cómo nos sentiríamos si sabemos que pase lo que pase, vamos a estar bien? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cuáles serían nuestras acciones? ¿Cuál sería nuestra estrategia? ¿Cuál crees que sería tu calidad de vida? Lo que muy pocas personas entienden es que es precisamente durante las crisis cuando más fortunas se crean o cuando más millonarios aparecen. Son personas que están preparadas, se encuentran con la oportunidad y ejecutan esa oportunidad. A continuación vamos a explicar las que desde mi punto de vista se pueden convertir en las 7 principales estrategias a través de las cuales nos podemos preparar para la próxima recesión. Son habilidades, son formas de pensar y son maneras de actuar que yo personalmente he llevado a cabo y que me han ofrecido los mejores resultados. Vuelvo y lo repito, el éxito ocurre cuando se juntan la oportunidad y la preparación. Ninguno de nosotros puede controlar cuándo aparecerá la próxima oportunidad. Pero estoy completamente seguro que lo que sí podemos controlar es cuán preparados estaremos cuando ella aparezca. Creo que ese video será muy pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar recuerda que este tipo de videos son difíciles de producir por la gran cantidad de análisis, de información y de síntesis que requieren. Lo único que te pedimos es un gran me gusta porque probablemente a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. El consejo número uno que te quiero hacer en este sentido es Aprende el lenguaje del dinero. Solamente una estadística, en los Estados Unidos únicamente el 47% de las personas acostumbra elaborar un presupuesto para controlar sus hábitos de gasto. Elaborar un presupuesto es equivalente a salir por carretera sin saber cuánta gasolina llevas en el tanque. Aprender el lenguaje del dinero es exactamente igual que aprender otro idioma. La mejor manera de hacerlo, sumergirte con personas que ya lo dominan. Si quieres dominar el lenguaje del dinero, debes frecuentar atmósferas y personas que lo dominan, que lo entienden y que lo ponen en práctica. Y el segundo consejo es, debes tener claro tu propósito en la vida. Debes saber lo que quieres y debes entender cuáles serán aquellas cosas que te facilitarán alcanzarlo. Tener claro nuestro propósito en la vida nos facilita tomar decisiones en distintas áreas. Por ejemplo, si voy a cambiar de auto, si voy a comprar una casa, cualquier tipo de gasto se facilita la decisión cuando tengo claro mi propósito en la vida. Porque claro, pongo en su sitio cada una de estas decisiones y aprendo a priorizar. Por ejemplo, esto es valiosísimo cuando vamos a contraer deudas innecesarias. Tener claro nuestro propósito nos facilita tomar la decisión. Uno lo que aprende de las personas exitosas es que ellas aprenden a decir que no a todo lo que no les importa. Pero para poder decir que no a lo que no te interesa, primero debes tener absolutamente claro lo que sí te interesa y es una prioridad. Tercer punto, establece contactos y construye relaciones de calidad. Y en este sentido, dos estadísticas que se me hacen importantes. La primera de ellas, el 70% de los empleos no se publican ni en internet ni en medios escritos. Y lo segundo es que el 80% de los trabajos se ofrecen al círculo más cercano. Esto lo que quiere decir es que si tú no has construido una red fuerte de contactos, muy probablemente los mejores trabajos no te los ofrecerán. Una de las características de una red de contactos sólida es que con frecuencia dura toda la vida. Pero aquí hay un error y es que la mayoría de las personas es muy rápida para pedir favores, pero es muy fría para darlos. Para no cometer este error te hago tres sugerencias. La primera de ellas, haz que todo gire en torno a la otra persona. Enfócate en lo que necesita la otra persona, no te enfoques en lo que tú necesitas. Este tipo de enfoque es lo único que te permitirá aportar valor. Recordemos siempre que antes que pensar en recibir, primero tenemos que dar. Segundo consejo, mantén el contacto visual. La mayoría de las personas solamente se pone en contacto o solo aparece cuando necesitan algo. Esto no sienta bien e impide construir relaciones de calidad de largo plazo. Y el tercer consejo en ese sentido es dirige tu atención con emoción. No se puede tener un enfoque robótico en la construcción de relaciones y mucho menos un enfoque transaccional. Recordemos siempre que quien muestra el hambre no come. Aquí el objetivo principal es que construyamos un networking que nos sirva toda la vida. Pero este tipo de relaciones no se construyen en base a la necesidad o en base a lo que nosotros necesitamos. Generalmente se construyen con una actitud positiva que aporta valor y desinteresada. Y la cuarta estrategia que quiero comentar de cara a la próxima recesión es la siguiente. No descuides tu fondo de emergencia. Tu fondo de emergencia, tu colchón de seguridad o tus ahorros deben ser algo innegociable. Y aquí algunas estadísticas para los Estados Unidos. El 39% de las personas acepta que gasta de más o de manera excesiva en restaurantes. El 32% gasta de más en comestibles. Y el 22% acepta gastar de forma excesiva en temas de ocio. Aquí la única solución es mirarnos en el espejo y preguntarnos si este gasto nos ayuda a ir en la dirección en la que nos queremos mover. Y este gasto que voy a realizar ahora permite que logre más fácilmente mis objetivos, mis metas o mis sueños. Tenemos que hacer un inventario de nuestros hábitos de gasto. Mirémonos en el espejo y entendamos sinceramente si estamos poniendo nuestras prioridades en su lugar. La quinta estrategia es mejora tu marca personal. Esta es mi estrategia preferida porque es una estrategia anti recesiones. Cuando digo marca personal estoy haciendo referencia a cómo te posicionas allí donde más valor puedes entregar. Recordemos siempre que la cantidad de dinero que ganamos es equivalente al tamaño del problema que resolvemos. Y que asimismo los ingresos que recibimos son el equivalente de la cantidad de valor agregado que entregamos. Asegúrate siempre de ser visible frente a tu público objetivo. Y aquí te recomiendo las tres preguntas del discurso del ascensor. Primera pregunta. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu audiencia? Responder esta pregunta es importante porque te ofrece enfoque. Segunda pregunta. ¿Por qué esto es importante para ti? Esto te da propósito y le dará sentido a todo lo que vayas a hacer. Definitivamente tener éxito en cualquier cosa requiere realizar esfuerzos. Requiere hacer muchas veces cosas que nadie más quiere hacer. Estaremos dispuestos a hacerlas si no tienen sentido para nosotros y si no va en la dirección de nuestro propósito de vida. Tercera pregunta. ¿Por qué eres la persona apropiada para el trabajo en el que estás posicionado? Podría ser que vamos en la dirección equivocada y a toda velocidad. O podría ser que estamos cavando en un pozo que ya está seco. Y en esta quinta estrategia te ofrezco los siguientes consejos para ganar en un mes lo que antes ganabas en un año. Recuerda siempre que la buena vida es cara. Existen otras formas de vivir que son baratas pero que no son tan buenas. Lo primero que tienes que entender es que para ganar 10 veces más no tienes que ser 10 veces más inteligente. Pero lo que sí es cierto es que para ti debe ser tan fácil acumular como lo es fácil ganar. No basta con ganar más si gastas más y no te queda nada. Para esto debes tener un proceso de pensamiento positivo, de emociones positivas. Para entender y asumir que la riqueza y la pobreza cambian de lugar. Y que la pobreza no necesita ni un plan y tampoco necesita ayuda. Pero para crear riqueza sí que se necesita un plan. La necesidad que nos indica el principio 1 ya existe. Y el principio 3 depende del principio 2. Por lo tanto tenemos que enfocarnos en el principio 2. Tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Y a continuación lo que te voy a decir son 3 estrategias para ganar dinero. La primera estrategia es utilizada por el 96% de las personas que lo que hacen es intercambiar tiempo por dinero. El problema de esta estrategia que no es otra cosa que trabajar es el tema de la saturación. Si se te acaba el tiempo ya no puedes ganar más dinero. Por eso en términos de construir riqueza, de hacer patrimonio, esta primera estrategia, a pesar de que lo utilice el 96% de la gente, no funciona. La segunda estrategia es utilizada solamente por el 3% de la población. Y consiste en invertir dinero para ganar más dinero. Hay personas que están en la estrategia 1, es decir empleados y trabajadores, que van a la estrategia 2 intentando invertir. Pero no tienen los conocimientos y carecen de la experiencia y por lo tanto lo pierden todo. Y la tercera estrategia es utilizada únicamente por el 1% de la población, que son las personas más ricas. Ellos ganan el 96% de toda la riqueza que se produce. Ellos lo que hacen es multiplicar su tiempo porque multiplican sus fuentes de ingresos. Pero aquí no estamos hablando de múltiples trabajos. Hablamos de múltiples fuentes de ingresos. Todas las personas ricas tienen múltiples fuentes de ingresos. Y esta es la forma en la que ellos multiplican su tiempo. Entiendes siempre esto, los analfabetos de la era moderna. Son aquellos que no son capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Muchas de estas cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida y que son de bajos ingresos, las tenemos en nuestro ADN. Son difíciles de deshacernos de ellas. Por eso, la mayor habilidad del mundo es la capacidad para transformarse, para cambiar, para desaprender y volver a aprender. Sea lo que sea aquello en lo que te destaques, asegúrate de comunicarlo claramente. Asegúrate de ser visible para tu público objetivo. Entre más proactivos seamos con nuestra marca personal, mayores posibilidades tendremos de prosperar en tiempos difíciles. No se trata de ganar más dinero, se trata de aportar más valor, porque esto nos conduce a ganar más dinero. Pero el objetivo es añadir valor. Y vamos con la sexta estrategia para prepararnos de cara a la próxima recesión y que tiene que ver con aumentar nuestra capacidad para ganar dinero. Tengo que ser sincero, solamente podrás tener el control de tu vida si controlas tus finanzas personales. Y únicamente podrás controlar tus finanzas personales si controlas tu propio negocio. Por lo tanto, la mejor manera de lograr tu libertad financiera es poniendo en marcha un negocio secundario o una fuente de ingresos alternativa. Y esto nos lleva al diagrama del punto dulce, que es el que ahora mismo estás viendo. En estos tres círculos, el primero de ellos tiene que ver con el amor, amar lo que haces, ser feliz con lo que haces, hacer aquello con ilusión. En este primer círculo tenemos que hacer un listado con las cinco cosas que más nos gusta hacer. Por favor, escríbelo ahora mismo. El segundo círculo tiene que ver con la habilidad. Escribe un listado con las cinco cosas en las que destaques o en las que seas el mejor, en las que seas el más creativo o creativa. Y el tercer círculo tiene que ver con los ingresos. Elabora un listado con las distintas formas que se te ocurren para ganar ingresos. Elabóralo, continúa construyendo ese listado hasta que sudes petróleo. Cuando lo termines, y sugiero elaborar una lista con 20 formas de ganar dinero, cuando la termines, enfócate en las primeras tres partes de la lista. Cuando terminemos los tres círculos, nos tenemos que enfocar en el punto óptimo, que es esta intersección entre los tres. Sería una manera fantástica de tomar decisiones de vida a qué te quieres dedicar, cuál es tu propósito, ponerlo en marcha y monetizarlo. Y aquí te ofrezco las cinco formas principales para ganar dinero como empresario. Primera forma, aumentar precios. Segunda forma, aumentar la cantidad de prospectos, aumentar la cantidad de contactos que puedan ser clientes potenciales. Tercera forma, experimenta con anuncios, experimenta con la publicidad online. La cuarta forma es mejorando procesos y flujos de trabajo. Busca aumentar la productividad, porque probablemente tienes puntos ciegos que te hacen perder dinero o perder tiempo. Y el quinto punto tiene que ver con aumentar la cantidad de productos que vendes. Recuerda siempre que le debes algo a tu yo del futuro, dónde quieres estar y a partir de allí, qué estás haciendo ahora mismo para lograrlo. Piensa en tus hijos futuros, en tu pareja futura, piensa en tu vejez, piensa en ti, piensa en tu familia futura. Optimiza tu rutina diaria, esa rutina diaria es un poderosísimo predictor del futuro. Y el sexto punto tiene que ver con mejorar la calidad de las personas que pertenecen a tu equipo. Debes aprender a trabajar con personas que son mejores que tú. Y el séptimo punto de mi estrategia para enfrentarme a la próxima recesión, tiene que ver con evitar los objetos brillantes. Por ejemplo, evita gastar en cosas innecesarias, evita gastar en cosas que tienen que ver con el estatus o con el ego o con las apariencias. Recuerda siempre que la mayoría de las personas gasta el dinero que importa para aparentar frente a personas a las que no les importan. Además, debes ser realista con la cantidad de riesgos que asumes cuando inviertes o cuando haces negocios. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando te ofrecen negocios o inversiones con rentabilidades exageradas o poco realistas. Generalmente, este tipo de negocios incluyen un elevado riesgo o tienen muchísimos puntos ciegos. O definitivamente es el tipo de negocios en los que tú eres el negocio. Evita rentabilidades inauditas, evita rentabilidades irreales. El mayor riesgo es la ignorancia y por lo tanto el mayor riesgo es no entender lo que estás haciendo. Paga tus deudas si no tienes un mejor uso para tu dinero o si apenas te estás educando para invertir o para emprender. Y en el tema de las deudas te ofrezco dos estrategias. La primera de ellas, utiliza el método bola de nieve para pagar tus deudas. Este método consiste en pagar primero tus deudas más pequeñas y cuando finalices pasas a la siguiente deuda que es la más grande y cuando la finalices pasas a la siguiente deuda que es más grande. Te enfocas en una deuda a la vez, comenzando por la más pequeña y siguiendo hacia la más grande. Por eso se llama método bola de nieve. Y la segunda estrategia para pagar las deudas es el sistema de avalancha de deudas. Enfocas o vuelcas todos tus ingresos en pagar tus deudas lo antes posible. Si me lo preguntan, la mejor técnica es el método bola de nieve. Muy bien, hemos llegado al final de este video. ¿Qué te parece? ¿Te parecen atractivas estas estrategias? ¿Te parecen viables que las puedas colocar en marcha? ¿Cuáles estás utilizando ahora mismo de cara a la próxima recesión? Que sea para protegerte o para sacarle partido. Añadirías algo a lo que hemos comentado en este video. Como siempre, si te hemos aportado valor, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, es gratis darle me gusta. Pero nos ayudarás muchísimo a vencer al algoritmo de YouTube y por lo tanto llegar a más gente y crecer esta comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y si no te has suscrito, considera suscribirte a nuestro canal. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.